qué onda gente aquí su amigo jovan traiéndoles otro vídeo más hoy estamos en esta noticia que como pueden ver en el título siguiente ya está anunciado el call of duty para android y ios sinceramente este es uno de los primeros juegos que va a salir parando y sea nunca ha salido un carlos duri así hacía al estilo como lo estábamos viendo ahora mismo en fotos pues este carlos duri va a salir no se sabe cuándo va a salir pero ya está ya es oficial es creado por la empresa tensen game y desarrollada por la otra empresa que se llama timi que es una de las que creó buggy pero de otra versión ya sabe que dos versiones está la buggy light speed y buggy timi studio entonces esta versión de este juego de carlos duri está creando o la estrada está creando es timi estudio entonces gente como pueden ver le estaré dejando ahora mismo un vídeo del mes que lo grabó que lo grabó fue desde brasil desde brasil fue que grabó el juego y se ve un poco borroso pero no sé por qué no lo puedo grabar más en hd no se sabe por qué entonces como pueden ver es la beta está en china aún todavía no se sabe cuándo va a salir el juego posiblemente cuando ya salió el juego lo traiga al canal mini gameplay o no sé vamos a ver qué pasa de en estos tiempos en esto porque estos días la noticia se filtro en estos días entonces la vengo a traer entonces antes de acabar el vídeo quiero decirles que lo de la miniserie de spiderman que quería decirles es que no la voy a poder traer por temas de mi móvil que me está dando problemas ya que saben como el audio yo lo estoy grabando todo aparte el vídeo el audio para que después se me escuche mejor y no vaya tan lagueado entonces la miniserie no lo voy a hacer pero si voy a traer el último episodio del juego el último capítulo ya ellos con quién va a pelear el hombre araña que yo con con harry no sé el duende verde no estoy por ahí entonces esa pelea si la voy a grabar para que te dan cuenta que si tengo el juego pendiente y lo por favor vayan a entrar a mi disco que lo acabo de crear eso lo hago para las personas que quieran jugar con otros amigos o quieran jugar conmigo quieren jugar algún que otro juego pues lo tendrán en la descripción pasen por ahí que estaré activo también por ahí en llamadas con ustedes así que nada gente yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao